Las personas que tienen falla cardíaca podrán acceder a un tratamiento diferente a la operación de corazón abierto. Consiste básicamente en implantar un ganchito en una de las válvulas de la válvula mitral. Es un procedimiento que se hace con anestesia general más o menos dos o tres horas de tiempo durante el procedimiento. Pero se hace a través de una pequeña punción en la ingle, se avanzan a través de la ingle por la vena femoral unos catéteres, se pasa al lado izquierdo del corazón y se implanta el dispositivo y con eso básicamente se disminuye la insuficiencia mitral. Este tratamiento se hizo en la clínica Medellín y es la primera vez que se hace en la ciudad. Una vez el paciente se decida que es realmente candidato para este tipo de intervención, se hace una reunión en un comité técnico-científico y se aprueba el procedimiento y afortunadamente fue así como se logró hacer. En general se reserva para pacientes con insuficiencia cardíaca importante e insuficiencia mitral severa que no sean candidatos a tratamiento quirúrgico. El tratamiento percutáneo de válvula mitral es de alto costo para el sistema de salud y según la clínica Medellín, ésta disminuye la pérdida de sangre fuera de la válvula hasta en un 80%. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!